Listo maestro, ok, vamos a seguir bailando, vamos a seguir basando con los chicos Ya, la combinación Centeno-Néctar, ok Un poquito más de tu amor, yo deseo estaré contigo, acariciarte una beba, como la noche que te conocí Un poquito más de tu amor, yo deseo estaré contigo, acariciarte una beba, como la noche que te conocí Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido, por culpa de una lucha, que te apreciaste mi corazón Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido, por culpa de una lucha, que te apreciaste mi corazón Señoras y señores, con cariño me la trajo a ustedes En la vocalización Carlito Ramírez en el bajo al señor Pedro Macalino Y en la primera guitarra, señor Quinterragio ¿Qué tal es foros? Ok, ¿qué tal es foros? Con cariño Centeno-Néctar-Néctar-Sénteno Un poquito más de tu amor, yo deseo estaré contigo, acariciarte una beba, como la noche que te conocí Un poquito más de tu amor, yo deseo estaré contigo, acariciarte una beba, como la noche que te conocí Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido, por culpa de una lucha, que te apreciaste mi corazón Busco, busco tu amor, busco tu amor, aquel cariño perdido, por culpa de una lucha, que te apreciaste mi corazón Y chicos, 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 como la ven, como la ven, tremenda combinación perfecta, sí o no Centeno-Néctar-Néctar-Sénteno, cantando Carlos Ramírez, la voz de América Un poquito más de tu amor, yo deseo estaré contigo, acariciarte una beba, como la noche que te apreciaste mi corazón Acariciarte una beba, como la noche que te conocí Un poquito más de tu amor, yo deseo estaré contigo, acariciarte una beba, como la noche que te conocí Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido, por culpa de una lucha, que te apreciaste mi corazón Busco, busco tu amor, aquel cariño perdido, por culpa de una lucha, que te apreciaste mi corazón Busco, 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 busco Busco, 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 busco tu amor Serrana mía Serrana mía Para ti Serrana Serrana mía ¿Dónde estás? Serrana mía Te llamo Mi compañera Eres tú Mi compañera De mi amor Cuando conmigo estandas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo Y me ayudaré a estudiar Ya no estás Ya te fuiste Porque Señor es Usted Aquel amor De mi vida Aquel amor De mi vida Serrana mía 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 TIGUE RAGIO ¡AY! Señoras y señales, amigos y amigas Llega el vacilón El señor Kike Raggio ¡Vamos Kike! ¡Hala llorar! ¡Hala llorar! Como siempre ¡Ay que rico! ¡Ay que rico! ¡Ay que rico! ¡Bueno Pedro Macavilla! ¡Ama! ¡Ros de damas! ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso! ¡Arriba los ánimos! ¡Para la familia Rojas! ¡Goncarillo! ¡Eso! ¡Gracias! Cerrana mía ¿Dónde está? Cerrana mía Te llamó Y el compañera eras tú El compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor, sentí el consuelo de tener Y me ayudaron, ya no estás, ya te fuiste Porque Señor te encontré, aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida, cerrará en día Acompañando mi dolor, sentí el consuelo de tener La hermandad musical Para Pablito Rojas, con cariño para ti mi hermano Vamos a continuar, vamos a seguir, 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 seguir Ok, seguimos bailando, seguimos gozando Dejate echar las pelotas, cariño Para ti Karina Sabar Quiero verte feliz, quiero que tú sonrías Mi muñeca, entre todas aquellas eres tú nada más bella Mi muñeca, quiero verte feliz, quiero que tú sonrías Mi muñeca, entre todas aquellas eres tú nada más bella Mi muñeca, mi muñeca, mi muñeca perverila Entre todas aquellas eres tú nada más bella Era mi muñeca, mi muñeca perverila Entre todas aquellas eres mi consentida Cuidado con el colaco Oye, burrumano Cuidado con el arrumaco Cuidado con el rompe-muegue Arriba chicos, arriba, arriba, arriba Saber Para la gente de las flores Para César Y para su amor que está ahí cerca Algo para que se revienten el cerebro Somos poquitos pero bastantes Quiero verte feliz, quiero que tú sonrías Mi muñeca, entre todas aquellas eres tú nada más bella Quiero verte feliz, quiero que tú sonrías Mi muñeca, entre todas aquellas eres tú nada más bella Mi muñeca Mi muñeca, mi muñeca perverila Era mi muñeca, mi muñeca perverila Entre todas aquellas eres tú nada más bella Mi muñeca es tú nada más bella Entre todas aquellas eres tú nada más bella Y este tema es de Manuel Mantilla Un saludo muy especial para mi juega amigo Perico García El pohino de la cumbia El popular Quiero ver el que parece lo que tú sonrías Mi muñeca El que ha tomado hasta que ya seré una madera Mi muñeca El que parece lo que tú sonrías Mi muñeca El que parece que ya eres una madera Mi muñeca Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Entre todas señas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Entre todas señas eres mi consentida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Eres mi muñeca, mi muñeca preferida Entre todas señas eres mi consentida Yres mi muñeca, mi muñeca preferida Yres mi muñeca preferida Sara Kelly El señor Paco Reime Ok, con cariño, con cariño Para Willy Rojas Buena Willy Con cariño Copa de vino Ok, con cariño para ustedes Con cariño Copa de vino Para la gente de las flores Para la gente de la providencia Para la chica de los olivos Las cariñosas Para Willy Rojas Para Pablito Rojas Para la señora Bertita Para Oscar Rojas Para Fernando Juárez Para el hijo de Huicho De Caja de Agua Buena Huicho Con cariño Buena Max ¡Aluya! ¡Sí! ¡Mori! Hoy quiero sentirme alegre Ya no quiero más Hoy quiero sentirme alegre No quiero llamarse En el fondo de esta copa de vino Quiero que muera mi amor En el fondo de esta copa de vino Quiero que muera mi amor Amigo pide por favor Otra botella de licor Quiero embriagarme en el alcohol Para poderla olvidar Amigo pide por favor Otra botella de licor Quiero embriagarme en el alcohol Para poderla olvidar Para poderla olvidar En el fondo de esta copa de vino Quiero que muera mi amor En el fondo de esta copa de vino Quiero que muera mi amor En el fondo de esta copa de vino Quiero que muera mi amor Para ti, China Para ti Quiero que muera mi amor Para ti Para las cariñosas Que los olivos con cariño Que lo dice el grupo de Ingar Para la gente de las flores Para el ocho La providencia Vamos, chubo Vamos, chubito Hoy pasa electricidad Hoy, agarren esta basura Está pasando electricidad Hoy quiero sentirme alegre Ya no quiero más llorar Hoy quiero sentirme alegre No quiero ya más sufrir En el fondo de esta copa de vino Quiero que muera mi amor En el fondo de esta copa de vino Quiero que muera mi amor Tu copa de mi tristeza Ahora que mi mente está Tu copa de mi tristeza Ahora que mi mente está En el fondo de esta copa de vino Quiero que muera mi amor En el fondo de esta copa de vino Quiero que muera mi amor Amigo, pide por favor Amigo, pide por favor En el fondo de esta copa de esta copa de vino Quiero que muera mi amor Amigo, pide por favor Amigo, pide por favor Agárrate Agárrate Amigo, pide por favor Hoy quiero sentirme alegre Hoy quiero sentirme alegre Ya no quiero más llorar Hoy quiero sentirme alegre En el fondo de esta copa de la copa de esta copa de vino Quiero que muera mi amor Para moer en el alcohol Para moer en la hormiga En el fondo de esta copa de vino Quiero que muera mi amor En el fondo de la copa 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 de esta copa de vino Quiero que muera mi amor ¿Zorro? Para Héctor Rojas con mucho cariño Por acá me está pidiendo Por acá la gente me está pidiendo Que cante riñones Un cajón me está pidiendo Carlos Ramírez Vamos Pero por si me hace un cajón de cerveza Vamos a ver si viene Vamos a ver si viene ese cajón Vamos Gracias Yoni Con una cerveza Y otra cerveza Para que me olvidara El inútil fue a esa mujer Arriba, arriba Cambié por tu rol Porque más fuerte es Como mi dolor desde que se fue Si esa mujer es Camila Para la gente Quisiera que se fue la primera y única en mi vida Oh, ya me cansé De sufrir y de llorar De sufrir y de llorar Tomar en una cerveza Y un amor Viva la vida Viva la vida Viva la vida Un pajarito con un pajarito con complejo de burro Eso Y gracias a mis buenos amigos del grupo Néctar Y gracias a ustedes amigos Mándame chivito Chivito Con una cerveza y una cerveza Traje de un minarampo, el inútil fue a esa mujer Cambié por un rumbo, corrió más fuertes Como mi dolor, venda quien se fue sin esa mujer Con una cerveza y otra cerveza Traté de olvidar, pero inútil fue a esa mujer Cambié por un rumbo, corrió más fuertes Como mi dolor, venda quien se fue sin esa mujer Nunca me traté de buscar otro amor para olvidarla Dice que ella fue la primera y única en mi vida Otro ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor Sí, otro ya me cansé de sufrir y de llorar Tomaré una cerveza y un amor ¡Sí! ¡Ay! ¡Epa, ay! ¡Para la gente de la Providencia! ¡Con cariño! ¡Epa! ¡Ay, que levanten la... ¡Ay, que levanten la mano a la gente de la Providencia! ¡Ah, sus cuantos randeros! ¡Ja, ja, ja! Para la gente, para Alfredito, para Edgar Hugo, para la gente de Paraderos 8 De la Providencia Para Junio Juárez Un saludo para Junio Juárez de parte de su tío Willy Rojas Para Pepe Bata Merguiro Para Pancho Lema Buenas Pepe, el erótico Buenas Pepe, el erótico ¡Qué rico chavarra! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos, Chilito! ¡Epa! ¿Dónde está la gente de la Providencia? Para Carlitos Ramírez ¡Dimos los emisionistas! ¡Ese es mi zorro! ¡Vamos, Carlos! Para Pablito Rojas Mi parte, tu hermano Willy Rojas ¡Un cariño! Para Señora Bertita ¡Para Oscar Rojas! Buenas, Oscar Rojas ¡Con sabor! Para Pepe, el erótico Para Jamie La Cira Para Bolivita ¡Con cariño! ¡Vamos, Olga! Y aquí está Pancho Lema ¡Ahí está Pepe, el erótico! ¡Vamos, Pepe! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Juan Carlos Marchando! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, Angelín! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Señoras y señores! ¡Ele Duero! ¡Pancho Lema! Urcos Sida Panchito Lema En el ruido Pepe el erótico Oscar Ríos Oscar Ríos Cintura, cintura Así Cintura Buena cariño Bueno, Willy Willy Rojas Para Pablo Para Oscar Los hermanos Rojas Cintura de la señora Dertita Rojas Con cariño Que lo dice el grupo del car Buena Héctor Rojas Buena Héctor Pepe el erótico Señoras y señores El rey del ceviche Pepe el erótico En el ruido Con los zapatitos Con los zapatitos De Magal y Medina Ok Vamos Pepe Eso Cintura, cintura Pepe Cintura Cintura Eso Ay que rico Ay que rico Ay que rico Eso Ay Salud Oye 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 Vamos Pepe Vamos Pepe Pepe el erótico El rey del ceviche Eso Eso Rico Ey 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 Se vuelve Para ti Sean Cárdenas Menor Indirigente Ahí está Oye Oye Pepe el erótico Para los hermanos rojas Con cariño Oye El día de hoy han venido todos sus amigos de Carlos a colaborar Gracias a todos los amigos que han venido a colaborar Al señor Arnulfo a las luces a todos Gracias a Al nombre del señor Carlos Ramírez Un saludo de Chivito para Carlos Ramírez con mucho amor Bueno Chivito Entre mis brazos y la barra no pude comprender Que me amabas de verdad Ahora que me estás más a mirar Venga que yo te quiero Vivir sin ti no puedo Perdóname Por dejar que sufras por mí Perdóname Por jugar con tu corazón Perdóname Yo no quiero sufrir ni llorar ¡Vamos, Daniel Cagüena! ¡Oscar! Otro 20, Oscar Para Oquita Rojas Ocas Rojas, otro cajón Para Willy, para Pablo Oscar, otro cajón para este muerto ¡Ay, déjame! Otro cajón ¡Cuidado! Para este muerto, Oscar ¡Ya ve, China! ¡Saludo, Oscar! ¡Oquita Rojas! Oye, huevo, el padre de tus hijos Para Willy Rojas, de Cajallagua ¡Con sabor! ¡Vuela, Willy! ¡Oscar! ¡Gilbert Ramírez! ¡Oscar! Te tuve entre mis brazos sin amarte Y no pude comprenderte Tú me amabas de verdad Y ahora que no estás más a mi lado Comprendo que yo te quiero Y vivir sin ti yo no puedo Perdóname Perdóname Por dejar que sufres por mí Perdóname Por jugar con tu corazón Perdóname Yo no quiero sufrir ni llorar Calma tú Te quiero, te quiero a ti Perdóname Perdóname Por dejar que sufres por mí Perdóname Por jugar con tu corazón Perdóname Perdóname Yo no quiero sufrir ni llorar Calma tú Te quiero, te quiero a ti Perdóname Boca Rojas Para la gente Coique Ahí Sí Miren a cómo baila Chivito Un saludo de Chivito para Carlos Ramírez Con mucho amor Ahí Buena Chivito Para Quique Ragio Para Luchito Buena Quique Ragio Ahí De Popular Mejía Para Pedro Macavica De Popular Rompecámar Tuve entre mis brazos y la barra No pude comprender Que me amabas de verdad Ahora que no estás más a mi lado No comprendas que yo te quiero Vivir sin ti no puedo Perdóname Por dejar que sufres por mí Perdóname Por jugar con tu corazón Perdóname Yo no quiero sufrir ni llorar Como tú Te quiero, te quiero en mí Perdóname Perdóname Por dejar que sufres por mí Perdóname Por jugar con tu corazón Perdóname Yo no quiero sufrir ni llorar Como tú Te quiero, te quiero en mí Perdóname Para las cariñosas de los olivos Para Willy Rojas Buena Pablo Rojas Oscar Con cariño para Hojita Rojas La señora Berta Ok Perico Saludos para Jamie Papita y Quibes Perico Perico No, Perico Perico era Este cojudo así Con decirte que este cojudo le echó la El agua bendita a Francisco Pizarro Este es más viejo que Huevo de Toro Un tema muy especial Lo que está de moda muchachos Lo que está de moda Ni hablar por mi madre Ay, ni hablar Vamos con mujer de Mujer Cheroca Cheroca directe ¿Cómo se llama? Mujer pecadora Eso Cantando Johnny Y mi hermano Ya Para Jamie, María y Blanca Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores En la vida Que tu cariño Está lleno de mentiras Dice la gente Que tú eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores Dice la vida Que mi cariño Está lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Pero en mi corazón Te emite adora más Eres pecadora Mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Yo te amo señora Que ven Chávez Lo vamos a pisco Y un oroco Y un metal En los coros Mario Bros Y cantando su doble Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores En la vida Que tu cariño Está lleno de mentiras Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores En la vida Que tu cariño Está lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Pero en mi corazón Me ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Que no eres Para Carlitos Ramírez Para Oscar Ríos Y Oscar Rojas Con sabor Dice la gente Que no eres señora Dice la gente Que tú eres pecadora Por tener tantos amores En la vida Que tu cariño Que tu cariño Está lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Pero en mi corazón Te ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Mujer pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Te ama y te adora más Mujer pecadora Las cariñosas de los olivos de Catara Ay Para Jimmy Velazquez Para Jimmy El doctor Hachimi Buenas noches En el módulo siglo XXI Y a seguir bailando, señoras y señores, amigos y amigos Que aquí está con usted El bomboncito de la cumbia Yolio Loco Y su grupo De Car Internacional Dime si me quieres tú Así como te quiero yo Dime si tú volverás Pronto a mi corazón Desojando yo una florcita voy por el camino para ver si me quieres tú Desojando yo una florcita voy por el camino para ver si me quieres tú La florcita me dice que sí La florcita me dice que no Mientras llega su final Sufre yo una florcita voy por el camino para ver si me quieres tú Sufre llana mi corazón Sufre yo una florcita voy por el camino para el camino para todo y con mucho cariño Para Alca Salinas con mucho cariño Para Elizabeth Aguilar Para Maggi Para Susi Para Femme Tahuantinsuyo Para Luisa Para Yolanda La reina de la pachanga Para Cecilia de Fuerte Su amigo Gino Bumán Perico García Dime si me quieres tú Así como te quiero yo Dime si tú volverás Pronto a mi corazón Deshojando yo una florcita Vuelvo en el camino para ver Si me quieres tú Deshojando yo una florcita Vuelvo en el camino para ver Si me quieres tú La florcita me dice que sí La florcita me dice que no Mientras llega su final Superior a mi corazón La florcita me dice que sí La florcita me dice que no Mientras llega su final Superior a mi corazón La florcita me dice que sí La florcita me dice que no Mientras llega su final Sufre yo una mi corazón Para Julio y la gente de las Malvinas Ay Para Cristian y Gloria Papelería Gloria Isabel La gente del Mercado Nuevo Octubre En la rica Victoria Ay Salud, salud Sin dormir, sin dormir Gloria Para la gente de Tahuantinsuyo Buena come bebe El barrio de Ale Velázquez Dime si me quieres tú Dime si me quieres tú Así como te quiero yo Dime si tú volverás pronto a mi corazón Deshojando yo una florcita Voy por el camino para ver si me quieres tú Deshojando yo una florcita Voy por el camino para ver si me quieres tú La florcita me dice que sí La florcita me dice que no Mientras llega su final Sufre yo una mi corazón La florcita me dice que sí La florcita me dice que no Mientras llega su final Sufre yo una mi corazón La florcita me dice que sí La florcita me dice que no Mientras llega su final Sufre yo una mi corazón Con cariño Con cariño Está con su chupetín Yolanda Está con su chupetín Saboreando la dulce Ya muchachos A portarse como viejos Vamos tomándolo Para no emborracharse Pasa gorila Tranquilo Seas conchudo Perico por favor Eso Si me desprecian porque yo No valgo nada Si me reprochan porque nada Puedo darte Solo un cariño Llamarte hasta la muerte Solo un cariño Llamarte hasta la muerte Si tú quisieras Y me dieras una esperanza A este pobre narizón Que te ama tanto Si tú quisieras Y me dieras una esperanza A este pobre corazón Que te ama tanto Te esperaría yo Hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo tu amor Solo en mi mente existirá Solo tu amor Solo en mi mente existirá Solo tu amor A bochona A bochona A bochona Si me desprecian porque yo No valgo nada Si me reprochan porque nada Puedo darte Solo un cariño Solo un cariño Llamarte hasta la muerte Ever Solo un cariño Llamarte hasta la muerte Si tú quisieras Si tú quisieras Y me dieras una esperanza A este pobre corazón Que te ama tanto Te esperaría yo Hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo tu amor Te esperaría yo Hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo tu amor Solo en mi mente existirá Solo tu amor Vamos gallina Epa Pa la vida Para la vida Para la vida Suelto productores De champú Anticaspa Porque se mandan Unos al huevo Bravo Llamarte hasta la muerte Solo tu amor Lo que sea ¿Vale? No te esperaría yo Gracias.